Infórmate, Mijin. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de influencers en el Ornado Solidario del Mijares. Entre los influencers que asistieron en el Ornado Solidario en ayuda al Mijares, estuvo Melissa Yumisaka, quien viajó a la ciudad de Embat un día antes, para estar en la mañana muy puntual, en el lugar del evento en la ciudad de Quito. Este Ornado Solidario es realizado por su familia, en apoyo de sus amigos y personas cercanas, que quisieron aportar para la pronta recuperación de su triste situación de salud. Hola chicos, ¿cómo están? Ya estoy aquí en Quito, en el evento Todos con el Mijares. Elisa Yumisaka viajó desde la ciudad de Embat con varios de sus amigos, entre ellos están Leslie Kinga, JPTV, y no podía dejar de lado a su novio el Poli Poli. También vino a cantar el Poli Poli. Ya se cambiaron, Melissa se puso su vestimenta típica, y ya llegaron al evento, todos por Mijares. Hola, mi novio, venimos acá a colitarle el mar, que caiga para acá, estamos en la casa, el hilo, un lequito, mira que está la gente acá. Otra influencer más, que estará asistiendo al evento, todos juntos por Mijares, será Jenny Yuelitos. Les mando un besito y vendrán a comerse ese rico hornado. Ya llegaron todos al evento, estuvieron disfrutando de los demás artistas invitados, y realmente fue un éxito, por la cantidad de personas que asistieron. Otro influencer que hizo acto de presencia, fue Vigel, quien también es uno más de los amigos del Mijares, y está en ayuda del evento. En el Hornado Solidario, por Mijares, todos unidos por Mijares, así que pilas, vayan, cómanse un rico, rico, rico hornado, disfruten, ahí va a haber música, van a haber muchos influencers invitados igual, así que pilas, va a estar algo súper chévere, y sobre todo pues para ayudar a nuestro amigo, así que pilas, caerán el día de mañana, nos vemos allá. Así es como pasaron todos, en el evento, disfrutaron y a la vez ayudando a quien más lo necesita. En medio del evento, la hermana mayor del Mijares, dio un agradecimiento a todos por su ayuda, y que pronto estaría en Mijares haciéndolos reír con sus ocurrencias. El Mijares se va a activar pronto, como esté, espero que sigan apoyando, que Dios defendida a cada uno de ustedes, y que les dé el nombre de lo que han hecho con mi hermano. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like. ¡Gracias!